Buenas tardes señores, señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. El día de hoy aquí Doherman, ya leyeron el título, vamos a sentarnos a hablar porque es serio, hay que hablarlo. Bueno, lo que pasa es que estaba yo por ahí, muy raro, muy raro, viendo canales gringos, y ustedes dirán, ¿qué está haciendo Doher mirando canales gringos? O sea, aunque ustedes no crean, yo sé hablar inglés, yo puedo comprender el inglés, pero es muy difícil hablarlo para mí, o sea, es muy muy difícil. Las pronunciations están muy difíciles, es lo que me cae. O sea, yo puedo hablar con gente de Estados Unidos, yo puedo hablar con gente por allá, yo les puedo entender, hablan, güey, y yo hablo con ellos, y hago el intento. O sea, es como si fueran mis tutores, pero no son mis tutores, pero bueno, ya, X. Lo que pasa es que muchos canales... Estaba buscando videos de Death Trigger a ver qué encontraba, porque ya saben que a mí me gusta ver videos de Death Trigger, no importa que el gringo no hable, me aburre que no hable, pero me gusta ver, a ver qué hacen. Pero en una de esas me encontré un youtuber que hablaba, y era gringo, era algo gringo, era más o menos, era dos o tres. Entonces, resulta de que este gringo subía rumores, rumores, o sea, rumores, subió en una imagen de Atraic, no sé qué, y se aventaba medio show un video de qué, de 20 minutos que partía como en 5 partes, o sea, técnicamente te estaba dando como 4 minutos por video y 5 partes, o sea, y sus videos de 20.000 reproducciones, y las teorías eran una basura, güey. Eran una basura, y eran algo, no algo que digas tú, es un rumor fiable que te puede pasar en no sé dónde, y no te puede pasar en no sé qué, qué feo, güey. Y la gente, ay, sí, es cierto, y que no sé qué, y qué. Entonces, me pregunté, ¿qué pedo? Rumores en The Atraic siempre va a haber, señores, va a haber bastantes rumores, y por rumores de contenidos de secretos, y que huevos de pascua, y que cosas que, por ejemplo, que sale un iracundo rojo, y que al primero, el primero cuando lo haces la misión 2, que en vez de que te salgan dos primeros, dice que te salen... Te está robando una compu, negro. Mi hermano jugando a un juego ahí. Entonces, ya saben, señores, que siempre las cosas como son, como les digo, el logotipo de la Soda Sprite, las cosas como son, siempre me ha gustado ese slogan, porque las cosas como son, señores, yo no les vengo a decir mamás, yo no les vengo a decir pendejadas, cosas que yo no sé. Entonces, me comparé con este youtuber, gringo, y no solamente miré tantos comentarios, como manitas para arriba, para abajo, reproducciones, y suscriptores, sino que estaba viendo más ver qué decía el gringo, y llegué a la conclusión de que son pendejos. Todos los que siguen a ese youtuber son pendejos. Todos, todos son pendejos. Porque no saben que en el siglo, ya, en el siglo 20, 40 mil que estamos, 2015, la gente puede usar Photoshop. No sabe la gente. La gente no sabe que existen programas como Photoscape, tal, el Pineside, o el Photoshop X no sé qué chingados, para poder encimar imágenes. O sea, la gente es pendeja porque quiere. Dicho gringo, inició un rumor de que a las armas del Diatraiger le podríamos comprar camuflajes, güey, camuflajes a las armas. Y, de hecho, sí, se veía bastante, bastante real el video. Era una pinche arma chila como las que tenemos, y les ponía camuflajes. Pero cualquier persona que tenga cerebro, cualquier persona que tenga cerebro, se puede dar cuenta, se puede dar cuenta, perdón, Diatraiger es fácilmente hackeable. Se puede hackear. No es un juego de mil millones de millones de defensas, como Sony, que Sony es impenetrable, y si te penetras a Sony, te van a mandar federales a tu casa. Así es que no hackeen un PlayStation, señores, se los van a violar. Lo que pasa, señores, es que este gringo inicia rumores de cualquier pendejada. Mira una partícula, inicia un rumor sobre las partículas, Diatraiger. Así de pendejo. O sea, incluso, incluso, me sorprende que mucha gente lo siga. Pero son gringos, son pendejos. Entonces, empecé a revisar mis comentarios, ahí, en mis videos, que es muy raro que lo hagan, ¿no? Porque últimamente, yo lo reviso, yo leo todos los comentarios, señores, que saben que me llegan a mi teléfono. Incluso en algunos videos, me asuena el teléfono, porque me llegan mensajes. Yo los leo, y los vuelvo a repetir. Yo me reservo el derecho de responderles. Porque hay mucha gente que pregunta lo mismo. Y ya da hueva, pregunta, responderles, ¿no? O sea, yo les dije que mientras más suscriptores tuviera, más difícil sería contestarles. Es que nada más, les contesto a los güeyes que se avientan una biblia, bien explicada, bien escrita, bien argumentada, algo que valga la pena, nada de que, ¡Dog! Me conviene comprarme esta arma. O sea, o sea, no, no me vengas a preguntar qué arma te tienes que comprar, güey, para eso están las páginas de Facebook de Atraiger. O sea, no, no me vengas a preguntar sobre armas. Todas las armas son buenas, güey, cómprate una buena, excepto la M16. Esa es una basura. Bueno, lo que pasa, señores, es que decidí testearlos. Muchos, muchos cayeron, güey, en esta trampa, sobre el plano secreto. Que les, que les puse una imagen en negro, y que todos, ¡WTF! Yo, yo me eché, me eché un, me eché un orgasmo fingido, como quien dice, porque ustedes conocen mis, mis reacciones. O sea, mis reacciones cuando me cae un plano. O sea, muchos que vieron la campaña de Sudamérica en el avióncini, se dieron cuenta de cómo reaccioné. O sea, cuando me salió un plano, todos dijeron, a la vez que el loco se pone bien harosho cuando le sale un plano. Sí, güey. Pero yo, hasta yo, sé cómo fingir una reacción como esa. Porque, como digo, yo, yo soy comunicólogo, güey. Yo, yo estoy ciencias de la comunicación. Yo sé cómo, yo sé cómo convencerlos ustedes, de que se suiciden, güey. Yo sé cómo hacer que ustedes compren algo que no necesitan. Porque eso me están enseñando. Me están enseñando mercantilismo corrupto y barato. Yo soy su enemigo. Yo soy su enemigo. Yo, yo, yo soy tu enemigo. Mi trabajo es hacer que te trague todo lo que yo te digo. Todo. Si yo te digo que un político hace esto, tú me vas a creer, güey. ¿Por qué yo? Porque yo te voy a convencer. Yo te voy a convencer. Pero realmente, yo no soy así, güey. En mi puta vida, he dicho, güey, haz esto, haz el otro, con el fin de que sea algo malo. Las cosas como son, señores. Si hay gente corrupta, hay gente que se vende por dinero, lo que tú quieras, güey. Pues que les vaya bien. Pues es su pedo. Que los odien. Que se hagan ricos con sus mercantilismos corruptos, como dicen. Pero yo no te voy a decir, oye, güey, esto, esto y lo otro. Cuando sé que son mentiras. Porque yo no, güey, yo no. O sea, ¿qué gano con estarles mintiendo a ustedes? Nada. Dinero, güey. El dinero va y viene. Y ni siquiera me dan dinero. Pich y YouTube no me dan dinero, güey. Son muy poquitos suscriptores, pero como para ganar dinero, ya les dije. Si no tienes como 10 mil suscriptores, y lo que tú quieras, o tutoriales loquendos, que se reproducen un chingo mil de veces, o tienes bots, no sirve. Así que, no creen que lo hago por dinero. No lo crean. No, no me siento capaz como para decirles, ¿saben qué? Voy a subir puras mamadas a mi canal, para que compren algo, para que digan algo. A mí no me van a encontrar, oh, sí, patrocinando, patrocinando Jafra. Y no me pregunten por qué tengo un catálogo de Jafra aquí en la mesa. Chocomilis el otro. O sea, sí, de vez en cuando les voy a hacer publicidad, pero babosa. Publicidad es babosa. Por ejemplo, el agua con sabor a mota, o sea, o sea, pinche suco, fresquibón, lo que sea, pinche sabor malo, wey, sabía medicina, qué asquerosidad, wey, y aún así lo compra aquí mi familia, wey, no sé por qué, porque les gusta el sabor a mota, la chingada. Ahí que dices, oye, no, ¿cómo sabes? ¿A qué sabe la mota? Wey, a lo que huele saben las cosas, wey, a lo que huele saben. Que comes una pizza, huele la pizza. ¿A qué huele la pizza, wey? Cómete la pizza. ¿A qué sabe la pizza? A lo que huele. Y ya, si hay algo que huele raro, no te lo comas, caro. ¡Cállate, Terry! Pero bueno, muy poquitas personas se dieron cuenta del troleo, porque yo los estaba testeando. Quería ver si la gente se daba cuenta, la gente, o sea, quería ver si ustedes se daban cuenta de que los estaba troleando. Yo quería, yo quería, o sea, es en serio, nada de que me descubrieron y que la reata y que me van a dar, y no, y voy a eliminar el video, y me voy a disculpar, y voy a ganar mil millones de suscriptores. No. No, wey, son mamadas. Ya, ya, parecía buena idea, wey. O sea, es buena idea eso de iniciar rumores, wey, porque todo mundo se la cree, todo mundo se la cree, cuando el youtuber, ya se sienten familiarizados con el youtuber. O sea, yo quiero que entiendan, señores, que yo soy una persona, cabrón, una persona como tú. Ya, y yo no me inflo los, no me inflo el pecho, no me inflo el pecho con ego, o sea, de que, ah, mírame, tengo dos, ¿cuántos pinches suscriptores tengo? Voy a checar, voy a checar. Mi hermano dice que dos mil quinientos, dice. Voy a checar cuántos suscriptores tengo, porque es cierto, señores, no sé cuántos suscriptores tengo. No sé, y no lo estoy inventando, no sé, a ver, dos mil seiscientos cuarenta y cinco, güey. Dos mil seiscientos cuarenta y cinco personas me están siguiendo. Siguiendo, pónganle comillas. Porque mucha gente se suscribe y ya no lo vuelves a ver. Pero bueno, Últimamente, así funciona YouTube. YouTube te familiariza con los YouTubers y te crees todo lo que dicen. Porque, como dice el dicho, una mentira se vuelve verdad cuando la mentira se ha dicho más de mil veces. No es un progrechito. Bueno, entonces, señores, lo siento, lo siento, sí fue un troleo, pero era para testear los usuarios. Quería ver si tenían el suficiente, ¿cómo se dice? intelecto como para darse cuenta que hasta yo les podría mentir. Cosa que no les voy a hacer, o sea, pero tenía curiosidad de ver qué reacción tenían. Y cuatro personas, cinco personas, sí se dieron cuenta, o sea, obviamente, habían bastantes, bastantes indicios de que era falso. Número uno, diez partes. El grito a mi hermano Dre, o sea, todo fingido, y mi hermano ni siquiera supo cómo seguirme la corriente. Otra cosa es que cuando agarraba el dinero, o cuando mataba zombies, el dinero era muy poquito, o cuando me curaba, era muy poquito lo que me curaba. Empecé con muy poquita sangre, güey, ahorita tengo 107 de sangre cuando inicio un juego. ¿Cómo la gente no notó eso? O sea, técnicamente, están concentrados en mi voz, o algo así, no sé qué estén pensando señores, pero di bastantes, bastantes indicios para darles que era falso. Y alguna vez tienes que hacer eso, o sea, tienes que probar a la gente que te sigue, así como dicen, es bueno testear quiénes son tus amigos realmente. Es lo mismo que estoy haciendo con ustedes. Quiero ver quiénes sí están poniendo atención. Es lo mismo que pasa en la escuela, güey. Es lo mismo. Veamos que yo soy el profesor, y ustedes son los alumnos. Si el profesor te trolea, y tú te creas el troleo, en el examen vas a valer madre. Señores, no seamos gringos, somos mexicanos, somos chingones, güey. Y muchos ya hubieran escuchado esto, y si no, pues se los vuelvo a repetir. El idioma español es el más difícil de aprender en todo el mundo. Es el más difícil, güey, somos pinches genios. Neta, güey, te llenan un diccionario con más palabras, güey. Un chingo. Porque los gringos, los gringos, si se tropiezan en la calle, ¿qué gritan? ¡Oh my God! Y se caen, güey. Si se cae un alemán, güey, ¿qué pasa? ¡Oh, sprügglen! ¡Fruz! Y si se cae un gringo, y un alemán, güey, ¿cómo se cae? ¿Qué dicen los mexicanos, güey? Los mexicanos, o los latinos, decimos esto, ¡Ah, su puta madre, mi nagre, me voy a romper la maldita, joso pinches, repos, y se va a madre, la verga, me morí. ¡Pah! Güey, dices como 15 malas palabras antes de caer al piso, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, nuestra, nuestra lengua es rica, cabrón. Tenemos bastantes palabras para todo, y cuando no, no tenemos palabras, las inventamos. O sea, señores, tienen que saber, tienen que saber, señores, o sea, mi canal, es random. Mi canal es random. Voy a subir teorías, así, eso, lo de las curiosidades, los pausé, porque realmente, me da hueva, me da hueva editar, me da hueva, tardo horas editando. Nada me cuesta estar subiendo puros pinches videos feos y ser otro canal de YouTube como los que hay. O sea, ¿por qué? No sé por qué me estén siguiendo ustedes. Yo quiero creer porque soy random, soy muy aleatorio, digo cosas como son, soy muy raro, soy muy rara, como me quieran ver, me vale madre, unos andan diciendo que soy gay, andan diciendo que soy macho. La cosa es, señores, que yo no tengo por qué decirles si soy heterosexual, bisexual, pansexual, o fotosexual, o tubería sexual. Dime otra. ¿Sexual? Puta, mi hermano desborda conocimiento. Por eso es el pro él. Por eso él puede hacer trickshot con una mano y yo no. Bueno, ¿qué haces? Apúntale bien. En fin. Señores, aprendamos a investigar, güey. No porque lo veamos escrito en internet o porque lo veamos en un video va a ser de verdad. Mucha gente se ha muerto creyendo que algo es verdad cuando no, güey. Cuando la gente te ha dicho que... ¿Qué, déjame hablar? No, mejor. No le das, güey, está recargando. Deja de hacer trickshot mientras recarga. Bueno, lo que pasa, señores, es que, ¿qué saber, güey? Infórmense, güey. No sean, no sean pendejos. Es que en serio, tú tienes todo el derecho a odiarme por decirte malas groserías. Mi canal, mi canal, güey, mi canal era de blogs. Yo una vez tuve un canal, 1500 suscriptores fue los que tuve, güey. Y me lo eliminaron. ¿Y por qué me lo eliminaron? Porque usaba música de copyright, porque le aventaban la madre a los políticos, porque le aventaban a la madre a las bolsas de sabritas. Y llegó eso, las nuevas copyrights del YouTube y me tomaron el canal, güey. Con 16 strikes. 16, cabrón. ¿Y por qué ahora? Porque ya no uso música. Se dan cuenta, uso muy poquita música y cuando la uso, uso la misma. Hay mucho Duster, hay muchas mamadas ahorita que no copyright, que no sé qué. Y pues, caga, güey, caga. Caga porque yo puedo poner un video, puede tener mil millones de reproducciones, pero si ese video tiene música, toda la ganancia se la voy a dar a YouTube y al artista, güey. Y yo no voy a ganar nada. Si por sí no gano nada, cabrón. Muchos no habrán notado esto, pero estoy calvo. Me corté el pelo. Hace rato me corté el pelo. ¿Y por qué me lo corté? Porque tenía ganas, a lo peor. ¿Qué otra cosa? Investiguen, señores, investiguen. Investiguen. La vida es muy grande, muy larga para llevársela por lo que la gente dice, güey. Muy pronto van a empezar las elecciones de presidentes y cuanta madre. Yo los odio a todos. A todos los odio. A todos. ¿Y por qué odio a todos esta bola de malandros? Porque los presidentes, porque los senadores, porque los diputados, yo los odio a todos, güey. Y si se me dieran una francotiradora, los matara a todos a la verga. Y nunca me iban, y nunca me iban a encontrar. Y nunca falta de que, si te iban a encontrar, güey, ¿por qué haces videos en YouTube, güey? Lógica, pendeja, ¿no? Bueno. Señores, no caigamos en los rumores, no caigamos en los rumores, porque han habido bastantes rumores en los juegos, bastantes rumores, en la vida. Infórmense. Nada les cuesta, nada les cuesta informarse, güey, nada, nada. Pregúntele a un tío, pregúntele al abuelo. No le hagan caso a los periódicos, no le hagan caso a la tele, porque ellos, ellos te limitan. El gobierno te dice qué debes saber y qué no debes saber. Peña Nieto y su banda de ratas con dos patas, tres patas, la cola cuenta, querían censurar el internet, quieren censurar YouTube, quieren censurar todas las páginas que te informen. No quieren que sepas de las guerras, no quieren que sepas de la hambre, no quieren que sepas de nada, güey. O sea, tienen que saber. En su casa van a tener todo, son políticos. ¿Y por qué los políticos ganan mucho? Porque son rateros. Hay mucha gente que se rompe el lomo los siete días a la semana, casi veinte horas diarias, güey, y ganan una mierda. Una mierda ganan, güey. Y estos políticos que van y se sientan a hacer como que escuchan a alguien enfrente, no hacen nada, güey. Todos los días se dicen sentar a hablar, pónganle comillas, güey, tuiteando y valiendo, güey. Y ganan miles de pesos diarios estos vatos. Y nunca falta el güey, el intelectual, el intelectual. No, no tengo lentes, pero hagamos como que tengo lentes. Lentes, lentes. No, tú te equivocas porque es muy importante esos güeyes aprueban las leyes, ellos aprueban los que... ¿Cuántas pinches leyes se han aprobado? ¿Cuántas leyes se aprueban? Ninguna se ha aprobado, ninguna. ¿Cuándo han dicho? ¿Saben qué? Se van a multar a las personas que vayan a exceso de velocidad en reversa. ¡Nunca! Hay mucha gente, güey, que se pasa toda la calle en reversa en chinga y da una vuelta bombera, hace que el carro de la vuelta como tres saltos mortales caiga de frente y pite por toda la calle como si se hubiera casado. O sea, y no es ilegal, no es ilegal. Ilegal sería que atropellaras a alguien mientras haces eso. Y ahora vienen con las 50 sombras de Grey. No me voy a meter en el tema de las sombras de Grey, no. Lo que les vengo a decir es que es una moda, investiguen, vean la película si quieren, luego la odian. No porque una gente... Ah, no, que soy... ¿Quién sabe? Güey, hasta la pichy película te va a gustar, güey, ¿Quién sabe? Yo no la he visto. En serio, no la he visto, pues no la voy a decir. Está bien fea, pero no, o sea, veanla señores, infórmense, no sean perras. Memes van a ver un chingo, memes van a ver un chingo. En The Trigger, güey, mucha gente se está llorando, mucha gente se está llorando porque... Porque de repente salvajes anuncios aparecen, güey. Cómprate un chingo madral de oro, cómprate el paquete y te aparece enfrente, o sea, tú, ¿Eh? De repente llegaron, güey. ¿Pero por qué pasó esto? No porque a Madfinger le encanta la publicidad, güey. Les voy a decir que todos ustedes son una bola de ignorantes. En serio, güey, eres un ignorante a la verga. Te odio. Lo que pasa es que los que hemos entrado a la página de madfinger.com diagonal de Adtrigger no sé qué, nos hemos dado cuenta que hay una cosa que se llama que se llama seguir a esta página y les pones tu correo y te llegan mensajes, o sea, de que, güey, el nuevo torneo te llega a tu correo, te llegan a tu correo. Yo tengo mi correo y semanalmente me llegan mensajes de Madfinger Games como muchas personas, pero hay mucha gente, mil millones de personas, incluso en mi canal, que no sabían eso. Te llegan mensajes a tu correo, te llegan mensajes, te llegan mensajes, en serio. Te llegan las reglas del concurso, te llegan los premios, te llega la situación actual, y por la situación actual, mucha gente no sabrá, pero Madfinger Games desde diciembre ha estado cambiándose de lugar de sus oficinas. En serio, se están cambiando de oficinas, por eso tenemos lag, por eso no actualizan nada, por eso están ocupados, por eso te aparece el salvaje anuncio enfrente, porque ocupan dinero, güey, se están cambiando de edificio, quieren instalaciones más grandes, quieren hacerse más grandes, güey. Y llega Monzo, ¿qué es Monzo? yo sé que ustedes no son fans de este juego, yo tampoco soy fan de este juego, la neta, después de la mamada que me hizo, no creo poder superarlo, pero meh, y si no saben, pues allá abajo les voy a dejar una descripción, hablando sobre gringos y Monzo, pero, no me agüite, güey, sino que me decepcioné, porque le dieron el premio a un botero, aunque se la dejaron pasar porque era gringo, y pues entre gringos, ya sabes, o sea, negocio, sí, pues, en fin, lo que pasa señores, es que Monzo es otro tipo de juego, yo sé que ustedes están acostumbrados a agarrar a balazos todas las pendejas que se les pongan enfrente, yo lo sé, incluso cuando están aburridos, agarran la minigunel, destruyen todo lo que encuentran, o sea, no importa que no se esté moviendo, que esté zombie, o que no haya un mouse, no, incluso si está la pared, siguen disparándose, les vale madre, yo sé que se aburren señores, de hacer lo mismo, estos juegos son para entretenimiento, güey, no son para diversión, son para que te entretengas, para pasar el rato, güey, hay gente que agarra el vicio, encontré una página de gente en The Trigger que son de 60 para arriba, el máximo, el jefe de gran comodidad, lleva 64 levels, güey, este güey, es traumado, está traumado en The Trigger, mis respetos, pero yo no me traumaría en The Trigger, como les digo, no, no vale la pena, güey, porque al final The Trigger no deja nada, es un pasatiempo, es mi pasatiempo, no, es mi hobby, pues, o sea, no es mi trabajo, no es mi trabajo jugar ahorita Shadow, porque está lleno de hackers, güey, está lleno de lag, está lleno de glitches, güey, el server no te deja entrar, el server está petadísimo, más no poder, porque habían, ¿cuántos? no sé, habían, digamos que habían servidores, y llegó un, llegó un gringo, un gringo allá, un gringo, digamos que era musulmán, llegó un musulmán, y les metió un ataque de dos, que no sé qué significa esto, pero, lo que pasa es que tumba servidores, y que haga el palo y te da lag, porque tuvo un pleito, un pleitazo, en fin, lo que pasa es que empezó a tumbar servidores, empezó a tumbar servidores, el pinche de este al final no dejó un servidor, mira qué rico, mira, 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 al final dejó un servidor, ¿sí? y ese servidor lo tuvieron que partir en varias partecitas, varias partecitas, y por eso hay tanto pinche lag, aparte que tu compu debe ser una basura, y nunca falta el intelectual otra vez, no, yo tengo una PC Gamer, con 50 mil RAM, 16 núcleos, 3 CPUs así bien perrón, una pantalla de 3dc, Meli M. Vélez, y tiene 3 pantallas, y mi mouse es Gamer, y tengo unos audífonos así, bien, no sé, y un surround, y tiene Blu-ray, y tiene Blue Demon, y tiene Rey Misterio, y tiene Nero, y tiene Kamakoko, si tu internet es una basura, güey, no importa la compu que tengas, es el problema de mi computadora, güey, tiene internet malo, es una buena compu, pero tiene internet malo, no puedo streamear, no puedo jugar buenos juegos, en línea, porque, porque me laggeo, a mi laptop, mi laptop es buena, pero no tiene bastante RAM, bastante lo que tú quieras, es una copu, laptop, es muy lenta, no quiere agarrar juegos, porque está muy lenta, y si te los agarra, pero a los 5 minutos, ya está bien pinche lenta, pero, está cabrón señores, infórmense, no sean ignorantes, ya les dije, se los vuelve a repetir, vale la pena, que hasta de mi me cuestionen, cuestionenme, se vale, yo quería ser bloguero, yo quería ser bloguero, en serio, yo quería ser bloguero, pero muchos, ya hay blogueros, en todo el pinche YouTube, ya hablan de lo mismo, hablan de lo mismo, hablan, hablan, hacen un video, de lo mismo, cada año, cuantos videos, del regreso a clases, no hay, cuantos, cuantos de me fui de vacaciones, no hay wey, cuantos, cuantos tutoriales, de, de como instalar, tal juego, tal programa, no hay, pinche Facebook, cállate, es que así es señores, tú vuelves a ver el video, el mismo video, una y otra vez, pero con diferentes youtubers, wey, entonces llegan los niños, aquí a mi canal, en serio, llegan, dog, eres el mejor, y la reata, y que te amo, y que la chingada, y que no se que, y que no se que, que te la persino, y que no se que, y eh, hinchida y loquillo, pero bueno, no tiene una, no tiene una prenda, más, más, más cortita abajo, nada más, a huevo, en fin, en fin, lo que pasa, es que estos son muy, muy ignorantes, wey, lo que viene en los libros de texto, lo que viene en los periódicos, en el internet, es lo que quieren que creamos, investiguen, wey, para eso está internet, es Google, o sea, Googlea, Googlea, hasta Google te va a mentir, algunas veces, cállate, de Facebook, o sea, si, a huevo, digo, si, tú me quieres, también, no, verdad, eh, porque yo nunca les pido likes, señores, porque, eso es, es tu decisión, darle like a un video, el like no me hace mejor persona, el like no me da dinero, el like no me hace nada, no me sube ranking en YouTube, bueno, si, si te hace, en serio, si te hace, si te dan muchos likes, aparece en videos recomendados, porque a la gente le gustó mucho, pero no, no me va a pasar, soy un youtuber mediocre, wey, un youtuber mediocre, no voy a llegar lejos, ya le dije, en serio, no va a pasar, wey, yo creí que no, yo creí que no iba a pasar de los mil suscriptores, wey, mírame a donde estoy, pero mírame, wey, o sea, estoy a crear ejemplo, estoy a crear ejemplo, de una persona, que hablando como es, wey, que no ocupo estar copiando a pendejos como Dross, subiendo tops, porque mucha gente quiere que siga subiendo tops, en serio, gente que no quiere que, oh my god, si, oh, que sabroso, aunque color verde no creo que, no creo que le lleve, porque es que el pelo verde, no, le opaca, si, el pelo verde le opaca, la neta, te voy a ser sincero, eres muy mal decorado, pero bueno, señores, infórmense, wey, si miran algo, por ejemplo, miren que un presidente, o miren que alguien, o sea, no, o sea, al final tenemos que votar por uno, al huevo, tenemos que copiar, o sea, tenemos que optar por copiar, por copiar a la demás sociedad, y volver a caer en lo mismo, en mi, en mi, en mi opinión, si llegara un político, y me dijera, oye, dog, te compro el voto, aquí tienes, 500 pesos, se lo vendo, en serio, se lo vendo, porque ese cabrón, de todos modos, va a ganar, si me quiere comprar el voto a mi, que no soy nadie, y nunca falta el intervisor, no, dog, es que, es que, de grano en grano, se hace la montaña, wey, la origen, es que es en serio, es que es en serio, así empieza la gente, así piensa, piensa que por una o dos personas, creen que las elecciones, van a estar así, igualitas, creen que van a estar así, que, no wey, sabes que, este político ganó por un voto, saben que, que este político ganó por mil votos, por diez mil votos, ganan por miles de millones de votos, estos pinches vatos, wey, le andan regalando, televisiones, a los pinches, pueblitos que no tienen energía eléctrica, wey, y es real, lo vi en internet, lo revisé, lo busqué, estos partidos políticos, le están regalando, pantallas de plasma, a pueblos indígenas, que no tienen, cable, ni energía eléctrica, a la bestia, chingate esa, que gobierno, que gobierno, tan cabrón, wey, te regalan, televisiones chingonas, no tienes energía eléctrica, wey, luego, luego, en el distrito federal, a los niños, les están regalando tablets, para que hagan mejor la educación, y la pendejada, la gente, nomás anda viendo porno, en esas pinches tablets, la mayoría ya las quebró, ya las vendió, y, ya es todo, hasta ahí llegó, no, 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 qué pedo, sí, estoy bien, increíble, te quedo, no, 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 sé, lo que pasa, no la vas a dejar así, wey, no, pero era hombre, en ningún sano juicio, vas a ver una morra vestida así, wey, planeta, oh, oh, bueno, pete a la playa mejor, bueno, es que sí, señores, tenemos un gobierno demasiado pendejo, demasiado corrupto, que no ha sabido manejar la situación, de ninguna forma, ninguna, ninguna, de ninguna forma, de ninguna forma, se mueren 42 estudiantes, no hay pedo, decimos que los que más, nombraron y desaparecieron, y se fueron a, hasta el mandapio, y ya, se acabó el pedo, a causa que la gente se lo olvida, ¿de qué en serio? se hagan marchas, se hagan lo que tú quieras, ¿tú crees que a los políticos les importa? no les importa, es como a mí, se me acaba suave, estoy pensando cómo comprarme otra, así es como se, así es como se hace, wey, así es total, así trabaja el gobierno, el gobierno quiere que seamos idiotas, la televisa, con Laura Bosso, la que tú quieras, y así, es que es así señores, es así, yo nunca he necesitado, estar aquí, con un, con un libreto, y que, por ejemplo, esto, esto no sé qué es, wey, metodología conductiva, de baba, Drake, ¿qué estabas escribiendo aquí? Ech, deja ahí, pero bueno, sepa la bola, esto lo uso, esto lo uso, wey, esto lo uso, quiero que vean, wey, quiero que vean, esto lo uso, para mi, para mi mousepad, o sea, es un, o sea, no, no es que sea tan pobre, como para no comprarme un mousepad, es que estoy sobre la mesa, les digo, y, y me da hueva, me da hueva, señores, señores, no, quiero que entiendan, que estamos en un sistema, que, es increíble el sistema, no sé si vieron la película de Beth Verganza, que está muy buena, un vato que usa cuchillos, y que, y que da a la madre, está, está bonita, está bonita la idea, que destruye el Capitolio, y que, y que los rusos, y no sé qué, y, o sea, hay que saber, señores, hay que saber, que, hay que saber que, llorando, es que llorando, dice, mi maquillista experto, al derecho, wey, mira, wey, ya me salió la lagrimeta, mírame, wey, hablando de política, vamos, pero bueno, lo que pasa, señores, es que, imaginemos, que yo soy un presidente, y ustedes son las personas, wey, y yo los estoy impresionando, con trucos baratos, y se los creen, pero los políticos, no son como yo, wey, yo no les voy a decir, wey, me los estoy chingando, yo voy a seguir, con esa verdad, voy a, voy a, voy a, a todas las personas, que publicaron, que era mentira, mi video, las voy a bloquear, de mi canal, no, wey, porque esas gente, se dieron cuenta, no voy a mandar a matarlos, o los voy a bloquear, o sea, que pedo, pero así es como lo hace el gobierno, quiere esconder, todo la verdad, todo lo que quieras, wey, seas, no tiene música, seas, no está hablando de marcas, ni de, ni de tal partido, Nesquik, Coca-Cola, Pepsi, está en pura, Sushi, eh, señores, hay que aprender, aprender, dijo uno, pero también hay que aprender, a comprender, antes de leer, y como dijo, un sabio perro, alguna vez, no son proverbios chinos, pendejos, son dichos, son dichos, son dichos, son proverbios chinos, son dichos, un proverbio chino, es esto, la bola de cristal, rebota más que una de goma, es lo que estás diciendo, no, no, los dichos, son verbos populares, entre los latinos, y México, y los proverbios, son cosas, que te dejan pensando, es lo que le estás diciendo, no, cállate, le necesitas que te, cállate, te va a quemar el coco, nunca falta, señores, Madfinger, no necesita, sé que, todos los odiamos, sé que, Trollfinger, no ha sido, la mejor empresa, de videojuegos, del mundo, pero, mucha gente, se enoja, cuando, esta gente, nos empieza, a spamear publicidad, pero deja tú, no te están anunciando, una soda, no te están anunciando, Jafra, no te están anunciando, en Squick, o sea, no, dejan a Squick, yo diré, que chocomil, chocomil, o sea, esta gente, te está spameando, su propio juego, wey, que tiene de malo, no tiene nada de malo, que su propio juego, te esté spameando cosas, wey, en serio, o sea, que te, que te estén vendiendo cosas, a un pinche precio, de la verga, eso si duele, wey, porque sabes que no te lo puedes comprar, aunque lo quieras, mucha gente no sabe, wey, como, como hacer compras, voy a hacer un tutorial, para los de México, porque, solamente estoy en México, y no sé como, y está muy cara la pinche cosa, allá afuera, pero, para que se compren, wey, eso de que no tengo tarjeta de crédito, yo también indicía lo mismo, y hasta la fecha, no tengo ninguna tarjeta de crédito, y encontré varios modos de pago, y son eficaces, son seguros, son pendejadas, y lo que tú quieras, pero sirven, eh, y son instantáneos los pagos, a la bestia, o sea, lo mejor, lo mejor de todo, nomás es cuestión de que ahorren, y que vean mi tutorial después, o sea, y como les digo, esta tutorial que les voy a enseñar, medio mundo ya lo hizo, o sea, ya lo hizo todo el mundo, o sea, no soy nuevo, no soy diferente, yo no soy, yo no soy la riata, la novedad, yo no soy nada, o sea, yo soy una persona, pero bueno señores, eh, creo que esto se va alargando, pero, yo no los odio a ustedes, porque se hayan creído en mis jugarretas, o yo no los odio, porque sean pendejos, o porque tengan disfunciones de déctil, yo los odio a ustedes, porque son huevones, aquí el huevón, aquí el huevón soy yo, no ustedes, y les vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, si no están seguros de algo, compruébenlo, no se traguen lo que la gente diga, ustedes deben hacerse sus propias ideas, como dice el proverbio chino, ahora sí, puto, como dice el proverbio chino, los peces, llegan más lejos, nadando contra corriente, deja de nadar contra corriente, o sea, deja que todos los pendejos, se vayan para allá, para pendejolandia, no te vayas para allá, wey, en serio, no te vayas para allá, o sea, no vale la pena, vas a ser una oveja, para ellos, o sea, y por oveja, es lana, te están sacando lana, te están sacando dinero, hablé con alguien, o sea, esto es un tema random, hablé con alguien en Facebook, y me preguntó, cuál era la diferencia, entre mercantilismo, y pagar un velorio, y la verdad, se me hizo muy pendeja la pregunta, tanto la respuesta, pero, qué bueno que, qué bueno que se hizo la pregunta, porque quería saber la respuesta, o sea, wow, tú quises saber la respuesta, wow, no es un pendejo, después de todo, un pendejo es aquel que, no, que no sabe, pero dice algo, aquí les va, lo que pasa es que todo es mercantilismo, todo es vender, donde sea vas a encontrar un anuncio de McDonald's, donde sea, donde vas a encontrar un anuncio de Maestro Limpio, donde sea, vas a encontrar cualquier anuncio de lo que sea, te van a spamear lo que sea, en la tele, en la radio, en todos lados, wey, porque estamos en una sociedad consumista, todo es dinero, aprende algo, dinero, lo que pasa, es que no es la misma, porque dicen, oye, es que como mucha gente, cuando se muere, tiene que comprar flores, tiene que comprar banda, y el hoyo para que lo entierren, y el ataúd, y tienen que comprar la comida para los familiares, y pagar para ir para allá, y que destruye el otro, y la carroza, y que el velorio, y que el otro velorio, y que, ahí te va, wey, no es la misma, no es la misma, porque realmente, antes, la gente, la familia, la misma familia, tenía que hacer su propio ataúd, tenías que hacer tu propio hoyo, donde te ibas a morir, tenías que hacerlo todo tú, todo lo tenías que hacer, cuando sabías que ibas a estirar la pata, tenías que hacerlo, o sea, era obvio, y si no lo podías hacer tú, tu familia, te lo tenía que hacer, o sea, pero ahí te va, como es una sociedad consumista, llena de gordos, llena de, llena de, de obscenidades pendejas, y veo a Drake que está rompiendo una puerta, muy sensualmente, estás pagando por un servicio, no estás pagando por mercantilismo, si tu familia, quiere hacerlo bien, te va a comprar un hoyo, en el terreno donde, de la familia, como sea, te va a comprar un ataúd, te va a comprar una tumba, para que te la pongan encima, ¡pum! no es la misma, no es la misma un ataúd, que una tumba, no sean pendejos, no es la misma, un hoyo, que el ataúd, que la tumba, no es lo mismo, son tres cosas diferentes, pero tú, vas a pagar por un güey, que le haga el hoyo, tú vas a pagar, por un güey, que te haga el ataúd, tú vas a pagar un güey, que te haga el librito, donde diga de cuando, a cuando te estuviste vivo, la crucecita, tu santito, tu otro santito, tu no sé qué, lo que quieras poner, y luego las flores, y todo eso, son cosas güey, que si bien no son por lujo, no es mercantilismo, esa cosa güey, la estás pagando, porque eres un pinche huevón, porque tú no lo vas a hacer, tú no estudiaste, para hacer tumbas, no vas a hacer un hoyo, de mil chingones, de metros, hacia abajo, no sé si son tres metros, bajo tierra, ¿cuántos son Dre? 20, dice que 20 metros, bajo tierra, dice el pendejo, o sea, tú no vas a hacer, tres metros de tierra güey, es un debilucho, y viene el intelectual, no, 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 es que los hoyos, los hoyos, no los hace una persona, los hace una máquina, a ver cabrón, consíguete una máquina de esas, que te haga un hoyo, de tres metros, bajo tierra, o estate paliando, diario, todos los días, ahí, a ver, a cuando completas, un hoyo, de tres metros, hacia abajo, cuadrado, perfectamente, que rico, que rico cielo, el cielo azul, estás pagando un servicio, así como pagas la luz, así como pagas el agua, a ver cabrón, haz el agua, haz la luz, no es mercantilismo, estás pagando un servicio, así como el de las tumbas, estás pagando un servicio, el camión, o el taxi, es un servicio, no estás pagando mercantilismo, otra cosa, es que los políticos, y que las empresas, quieran ponerle mil lobos encima, vendiendo tostitos, y pendejadas del banco, y alguien ahorrará, y mamadas, porque es cierto, tú has visto varios camiones, tú has visto varios camiones, que van todos llenos de publicidad, la voz ahí, no sabes ni para qué, pero así es como funciona la cosa, o sea, con anunciarse y ganar dinero, se venden hasta las pinches almas, hay que entender señores, hay que entender, no, no, no tengo nada, no tengo nada, aquí no hay nada, mira, no hay nada, estoy mirando para abajo, porque estoy pensando, qué más hablar, señores, hay que saber, diferenciar entre varias cosas, hay que saber, qué son las cosas, hay que saber, cómo funcionan, porque, tú muy bien, puedes comprar, diario, un juguito de limón, con, naranja, y no, los jugos de naranja, que diario, te puedes comprar, te cuestan 20 pesos, tú no te preguntas, cómo lo hacen, tú no te preguntas, cómo lo exprimen, nada, tú nada más, compras y pagas, y listo, cuando, muy bien, pinche impaboso, podrías ir a comprarte, una máquina, de esas extractoras de jugo, o incluso, es un botecito, que tiene como, una punta en medio, y nomás agarras el pinche limón, y, de hecho, mi nana tenía uno de esos, y me hacía unos pinches jugazos de limón, wey, puta madre, mi respeto es para mi nana, que hice mucho mi nana, era una diosa tirando putazos, era una diosa, los mejores putazos de mi vida, me los dio mi nana, ni que mi mamá, ni que mi papá, mi nana me dio unos putazos, ni paquiao, se las avientan, wey, de esas abuelas luchonas, que te daban un putazo, o que te miraban feo, y sabías que tenías que correr, wey, y nada era pendeja, y nada era pendeja, el único defecto que tenía, es que era adicta a las apuestas, era su único defecto, era corajuda y todo eso, pero eso no era un defecto, era su carácter, ella siempre fue luchona, como les digo, y pues el defecto de muchas personas, es ser, es ser, pues, estúpidas, o sea, técnicamente te están entrenando, durante toda tu niñez, y el kinder, y la primaria, y la secundaria, la prepa, y la universidad, para que te hagas un buen, un buen ciudadano, pero te pudres, wey, te pudres, que las fiestas, con vino y licor, wey, que ganan tomando, parecen pendejos, se están matando, deja de fumar, deja de drogarte, ahora si te estoy regañando, pareces pendejo, subiendo al pinche facebook, una botella de canans, o, o de hierbabosca, no, gals, ay, a ver, pasenme una botella, de lo que sea, que hay algo, así, como si yo me tomara fotos, así, ay, mírenme, aquí en el starbucks, así, foto me lo veis, o así, fotos intelectuales, así, no sé si vieron, esa, esa, ese meme, donde el vato, se pone el pie así, eh, y no me pregunten, por qué tengo el pie suelto, así, y se pone la taza así, y le va así, así, no me puedo poner el pie, no soy muy flexible, pero señores, a nadie le importa, que tomes, te vas a matar tú solo, y a mí me importa, que te estés matando, porque no puedo creer, que siendo joven, o siendo un adolescente, un adulto, ya es tan pendejo, como para tomar, como dice mi hermano, pierde un suscriptor, pues ni modo, o sea, te fuiste, la reproducción, señores, dice un wey, vive la vida loca, pero no, a la verga no, la vida es larga wey, te vas a tomar tu tiempo, sabes que, estudia, aprende, consíguete una morra, pero no, no hagas, estudia, consíguete una morra, y luego aprende, no, 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 porque si no aprendiste, y luego agarras una novia, va a la verga, me vas a embarazar, lo que tú quieras, no tengan sexo wey, no, no tengan sexo, ¿por qué les voy a decir por qué? ¿por qué estoy en contra del sexo? ¿por qué? Primero, porque las viejas son unas puertas, no se lavan el chayote, y no les voy a señalar, donde está el chayote, no se lavan, no se lavan, no se lavan el, no se lavan el de siena, y para la gente que no sabe, de qué estoy hablando, solo deben imaginarse, o sea, no se lavan esas madres, y no porque tengan el tono de pompita de bebé, como dicen los frasquitos de crema, no va a ser real lo que les digo wey, te puedes quedar sin pene, a la verga, por una enfermedad de esas, ¿en serio quieres quedarte sin pene, sin tu amiguito? vivir el resto de tu vida sin pene, ¿en serio quieres vivir el resto de tu vida con los pulmones negros, y que no puedas respirar, que no puedas correr, que no puedas levantar a tus nietos, a tus hijos, o salir a la playa a correr, a caminar wey, porque vas a estar sin aire siempre, como en asma, hay mucha gente con asma wey, que nunca fumó en su vida, así vas a estar wey, te van a matar wey, te van a matar, tú solo te estás matando, que se están muriendo las personas, por consumir drogas, que la gente está matando a otra gente, para vender cosas, y luego comprar drogas, vicios, son como los políticos wey, solo que los políticos, son viciosos al dinero, nada más, no tienen vicios a la hierba, y al alcohol, y a lo que tú, no, a esos wey les encanta el dinero, porque saben que cuando los despidan, van a tener dinero al final, y vivir felices por siempre, pinches cornudos, ratas, tienen que saber señores, la gente es muy culera, es muy traidora, te van a lavar el cerebro, en la vida, casi estás solo, dependes de tus padres, de tus tíos, de tus abuelos, yo quiero mucho a mi familia, en serio, yo los quiero, me cagan, pero los quiero, son muy enfadosos, pero así es mi familia, y te conformas, porque te quieren, aunque no parezca que te quieren, a menos cuando no te quieren, ya te los chingas, enséñale, ¿quién es psicópata? Tienen que saber señores, que no estoy enojado, les sigo reportando, no estoy enojado, me pueden verme hablando, aquí por una hora, pero no wey, no me enojo, cuando me han visto así, no wey, nunca me van a ver enojado, nunca, nunca me van a ver enojado, me pueden ver decepcionado, me pueden ver triste, me pueden ver llorando, me pueden ver con sida, con cirrosis, o con, porque cáncer de soda, ya saben señores, mucha soda, mucha, mucha soda, cuando me muera, voy a aparecer frente a la muerte, y me va a decir, causa de la muerte, y yo le voy a decir, sumé mucha soda, o sea, va a ser la muerte más pendeja del mundo, wey, va a ser la muerte más pendeja del mundo, o sea, cuando me corte, me va a salir soda, de los pinches abrazos, a la vez, o sea, soy una persona desestable, pero no sé, creo que es preferible, a que te salga, caramelo de las venas, a que te salga sangre, putrefacta, y mugrosa, por estarte drogando, morirte de neucemia, o morirte de algo, a morirte de un, de que te puedes morir, cabrón, por comer tanto dulce, como se llama, como se llama esa enfermedad, de mucha dulce, diabético, yo no voy a morir de diabetes, me voy a morir, por un ataque cardíaco, causado por el azúcar, aunque realmente no, porque, gasto mucha energía a diario, yo wey, soy una persona muy energética, tengo que comer, tengo que comer, como cualquier persona, gasto mucha energía, caminatas rápidas, hago lo que quieras, ahorita debería estar gordo, pero no soy gordo, sepa la bola, por qué, hagan ejercicio señores, y por ejercicio, no les digo, que si va a ir a un gimnasio, hagan mil abdominales, y suban fotos al facebook, sin camisa, y que, ay, que la verga aquí, mirenme, soy bien chingón, bien mamado, y es el primer día, que fuiste al gimnasio, me decepciona la humanidad, cabrón, y por decepciona, me refiero, a que me decepciona, la forma cabernícola, que tenemos de, de ver el mundo, ay señores, que detergente usan, estoy feliz cabrón, como un hombre, porque hace rato, estaba jugando black ops, en el 360, no, no tengo 360, estaba jugando black ops, en el 360, y me encontré, a lo que vendría siendo, vamos a ponerlo así, un presidente, podríamos decir, en el black ops zombies, en el 2, hay un sistema de rangos, donde el más grande, es una calavera, con escopetas, ese rango, significa que, eres tan chingón, que ya te acabaste todo, los easter eggs, y que has matado, bastante mil millones de zombies, y te has muerto muy poquito, que tiras mucho a la cabeza, que eres muy cooperador, con tus amigos, que los levantas, cuando se caen, y todo eso, lo que pasó, fue que jugamos, de 4 jugadores, con un novato de escopeta, y es muy raro, que uno de esos tipos, se quede a jugar, con gente normal, porque siempre están buscando, otros como ellos, para, ser chingones juntos, o sea, porque, porque no te vas a arriesgar, a perder tu rango, o sea, tu rango, por jugar con noobs, obviamente, entonces, de 4 jugadores, cuando comenzamos, 2 no aparecieron, 2 se salieron del juego, así que me tocó jugar, con el vato ese, solo yo y él, muy bien, hasta ahí todo bien, lo que pasó, es que me caí 2 veces yo, yo me caí 2 veces, y el vato, era una lumbre, era una lumbre, una bestia, o sea, muy rara vez, encuentras a alguien, que sepa jugar, o sea, los amontonaba, les metía la riata, e incluso si no los amontonaba, les metía la riata, y veías como que lo iban a matar, entre todos, y caminando normal, el wey, así, todo bien a gusto, salía como si nada, o sea, a la bestia ese vato, las rondas siguieron, wey, las rondas siguieron, y no importa lo que pasaba, wey, no importa lo que pasaba, a mí siempre me toca la mala suerte, que todos los zombies los tengo yo, y no sé por qué, todos los zombies siempre están atrás de mí, tengo gente, wey, te puedo traer una lista, una lista de, de jugadores que me han visto, incluso tengo pruebas, o sea, tengo pruebas visuales, como quien dice, de que, estemos jugando de cuatro jugadores, todos los zombies los tengo yo, no entiendo, llegan los monstruos gigantes, y me aparecen a mí, o sea, ellos están allá, y yo estoy solo, a gusto, valiendo madre, lidiando con todos los miles de zombies, que me llegan a mí, y me cae el monstruote a mí, no sé, o sea, me caga, me caga, o sea, no sé por qué, y siempre es lo mismo, en serio, siempre es lo mismo, y no sé si les ha pasado, como que los zombies, te odian tanto, wey, que se te echan solamente a ti, se te echan a ti, wey, o sea, y es lo que me caga del Black Ops, wey, y en el Black Ops 1, sí, wey, salen al máximo 24 zombies, y 24 zombies, se reparten entre los jugadores, significa que si tú tienes, a 4 jugadores, van a ir unos 6, o 5 zombies, tras de ti, nada más 5 o 6 zombies, atrás de ti, pero en el Black Ops 2, wey, es hardcore, es hardcore, puedes tener todos los zombies, tú, atrás de ti, wey, y los otros jugadores, no tienen ningún zombie, wey, muchos jugadores se salen, porque no le salen zombies, es en serio, me ha tocado, una vez, una vez me tocó en el Black Ops 1, que no me dieron zombies a mí, me quedé en mi portita, esperando que me dieran zombies, nunca me dieron, me quedé esperando, hasta la ronda 5, hasta que me salió un zombie, a la ronda 5, wey, ahí debe haber matado, 40 zombies, y ni uno me salió, ni uno era lo único, que tenía 500 pesos, o sea, y en el Black Ops 2, wey, y luego las van Swarfar, wey, que sacó zombies, exo-zombies, que los tienes que comprar, esos sí son puras mamadas, te están vendiendo el café, wey, pero solamente te están vendiendo el agua caliente, wey, o el agua, y luego también te van a vender calentártela, y luego te van a vender al azúcar, y luego te van a vender el café, y luego te van a vender la cremita, y así te la van a ir ensartando, porque no se les ocurrió verte los zombies primero, porque es mercantilismo, eso sí es mercantilismo, para que vean, o esa madre de los aliens en el, ¿cómo se llamaba, wey? De los aliens del, de Call of Duty, ¿qué? No, ese es el de los exo-zombies, bueno, habían unos marcianos en un juego nuevo, que salió del Black Ops, o Call of Duty, algo, ya ni sé ni cuál es una, de verga, salen marcianos, y, y está bien, te dieron marcianos empezando, y te, y como cualquier juego, te los van a vender las pantallas, te las van a vender por separado, muy bien, entonces, ¿por qué esos zombies no? ¿Qué pendejada es esa? Que te vendan algo, que, que, que debería ser público, entonces la gente, llega llorando con Macfinger, wey, ¿por qué Macfinger nos vende las armas, con dinero real, y que la verga, y que, no sean mamas, no sean putos, hay muchos juegos, en Facebook, que por hacer una misión, te bajan energía, wey, agradece, que tienes energía infinita, que puedes jugar lo que tú quieras, que no te pueden detener, que nada, y te quejas, porque te venden armas, wey, en otros juegos, te venden, paquetes de energía, te venden paquetes de llaves, te venden, paquetes de tarjetitas, te venden, ¿qué? paquetes de paquetes, o sea, te venden mamadas, de todo, de todo te venden, ay, eso sí, cuidado, cuidado, cabrón, que te aparece el sensual mensaje, mientras cargan, que juega Fire Detail Online, y que juega Naruto, y que juega el nuevo juego, que se está poniendo de moda, en mil millones de Clash of Cranks, y, y, y lobos contra vampiros, y crepúsculo abierto, y que, mirad luz, en el carrito, ¡JUAR LOS! Le doy la canción, es en serio señores, no se quejen, confórmense wey, todo es mercantilismo, obviamente que todo es mercantilismo, pero McFinger no es, no es malo wey, ofreciéndote que les compres algo, McFinger no te está limitando, está bien wey, te vende armas, supéralo, pero McFinger, son personas wey, son personas que estudiaron, hasta la programación, hasta la universidad, hicieron su maestría, y sabes que dijeron, sabes que, no me gusta como es el mundo afuera, vamos a hacer un videojuego, y vamos a vivir de eso, y McFinger vive de eso wey, vive de los juegos que vende, la primera creación que hicieron, podría decirse, fue Samurai, y luego sacaron el Diatrager 1, en Samurai no te vendieron ni madre, no te vendieron nada, te vendían el juego, nada más, el Shadowgun también, te vendían el juego, y luego, los hackers aparecieron, y empezaron a violar, toda la seguridad de Diatrager 1, y lo mandaron a la verga, McFinger, bajale mejor, es que es en serio señores, McFinger, vive, vive del juego, y no aparecen mensajes encima wey, del juego, a veces van a aparecer wey, a veces, pero hay que entender wey, que McFinger vive de sus juegos, y llegan los hackers a cagar el juego, el enemigo son los hackers wey, no McFinger, si, sabemos que el juego está bugueado de la verga, que los zombies aparecen arriba de los camiones, yo lo sé, pero, eh, que afecta que aparezcan los zombies arriba de los camiones, o sea, hasta yo me iba a reír wey, una vez, una sola vez me ha tocado un zombie allá arriba, me reí bastante wey, incluso cuando los zombies se estaban besando, que estaban caminando uno hacia adelante y uno hacia adelante, y no se movían, se quedaban parados ahí, incluso les daba la vuelta, y ahí estaban caminando los dos babosos, o sea, la vez que estaban haciendo, no, es que señores, aprendan wey, aprendan, nada te cuesta, nada, en serio, me decepciona que, que tengamos un cerebro tan grande, y que no lo aprovechemos, y yo también tengo un cerebro wey, y tampoco lo aprovecho, yo también, me decepciona a mí mismo, en serio, me decepciona a mí mismo, porque, yo podría hacer grandes cosas, si no las hago, Drey, no perre, no andes con rap, ahí, hermafrodito, lo que pasa señores, es el video de una hora, recuerden, debe durar, recuerden señores, otra cosa, que les quería comentar señores, es mi Facebook, otra vez, mi Facebook, que tiene especial mi Facebook, hay nuevos suscriptores a mi canal, y yo sé que ninguno, va a ver este video, porque es muy largo, no entienden, cuál es la diferencia, entre perder, perder tu tiempo, una hora, a ver mi video, una hora, es muy diferente, porque, te voy a asegurar wey, que ver mi video, una hora, no vas a perder tiempo wey, puedes aprender algo, puedes ver algo, no te voy a spamear toda una hora, sobre algo, porque cambio los temas, o sea, cambio los temas, pago varios temas, al mismo tiempo, ya vieron, empecé con Death Trigger, y terminé con Death Trigger, pero, en medio hubo un desmadre, debemos saber señores, que estas personas, las voy a empezar a eliminar, de mi Facebook, porque, siguen, siguen con sus, pendejadas, y no, y no porque, no respeten eso, de que, no quiero hablar de juegos, cuando yo estoy en, el Facebook, me gusta hablar de juegos wey, en serio, si, como cualquier persona normal, Candy Crush, o lo que tu quieras, cualquier persona, puede hablar de cualquier juego, pero, como que no, no estoy de humor, como para, hablar de juegos, siempre wey, o sea, yo entiendo, que quieres compartir, tiempo conmigo, que me quieres conocer, pero, mucha gente no, solamente quiere venir, a preguntarme, que le preste mi cuenta, que, pedo, no les voy a prestar, mi cuenta señores, están penejos, háganme el favor, de colgarse, de los huevos, de un árbol, y son mujeres, cuéllense de las patas, de boca abajo, bichis, para que los hombres, se aprovechen de ustedes, le daré un gran favor, al mundo, no les voy a prestar, mi cuenta señores, porque es mía, es mi cuenta, no sean pendejos, nadie en su sano juicio, que le haya metido dinero, a una cuenta, te la va a prestar, nadie te puede prestar, su cuenta de Facebook, nadie te puede, contar su cuenta de YouTube, nadie te va a prestar, la cuenta del banco, de la tarjeta de crédito, de nada, no sean perras, entonces, llega esta gente, pidiéndome, armas, paquetes, dinero, mi cuenta, que pedo, pero eso no es, el peor del caso, no, no, eso, eso no es, el peor del caso, todavía hay algo peor, que todo eso, que les he dicho, todavía hay algo peor, algo que quizás, ustedes digan, no, no tiene nada de malo, pero yo creo que sí, es horrible lo que me hacen, gente que me habla, cuando estoy desconectado, que es eso, estoy harto, harto, mi Facebook, lo tengo desactivado, nadie me puede ver conectado, en mi Facebook, tengo mi teléfono, y también lo tengo desconectado, tengo el chat del Facebook, en el teléfono, y también lo tengo desconectado, cuando me voy a la escuela, no tengo internet, mi internet es de mi casa, en mi escuela no hay internet, no hay internet en ningún lado, todo el mundo tiene contraseña, desactivo, el wifi de mi teléfono, todo el día está desactivado, entonces llego a mi casa, llego a mi casa, incluso cuando no voy a la escuela, incluso cuando estoy afuera, nada más, y la gente me habló, ¿por qué? ¿cuándo me vieron online? ¿cuándo? y luego se enojan, se enojan, ay que, me ignoras dog hermano, me estás ignorando, ¿verdad que me desactivaste el chat? ay dog, ya no eres como antes, ya ni me hablas, pero dog, ya me eliminaste, ya te vi, que le diste like, a la publicación de fulanito, pero no eres capaz, de hablarme a mi, decepciona cabrón, decepciona, estoy decepcionado, porque la gente, cree que la ignoro, te ignoro cabrón, porque, eres una basura, eres un huerco, eres un degenerado, ¿cómo te atreves a hablarme, a las dos de la mañana? estoy dormido, a las dos de la mañana, ay es que no wey, es que acá son las cuatro de la tarde, ya les dije que soy mexicano, me vale madre, investiga pinche huevón, no te voy a responder, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, ¿qué creen? que voy a estar dormido, con el teléfono a un lado, esperando que, esperando que me hables, para decir, Alfredito Godínez Menzosa, me mandó un mensaje, le voy a contestar, ay, no, no es chidre, no wey, es que en serio, no, no pasa, no pasa wey, o sea, hay que saber señores, tengan el sentido del ridículo wey, tengan el ridículo wey, tengan el sentido de la vergüenza, por eso no quería agregar tanta gente wey, o sea, yo lo sé, yo lo sigo agregando, es el pedo, pero no me hacen caso, los voy a eliminar a la verga, y voy a hacer una página en Facebook, voy a hacer una página en Facebook, el enlace, se los voy a dejar, en la descripción, y les hablo como retrasados, porque nunca leen la descripción, entienden, espero que sí, porque me caga hablarles como retrasados, porque sé que no son retrasados, pero son pendejos, son ignorantes, a veces me tomo el tiempo, para escribirles una buena descripción, y nada leen wey, puedo hacer un concurso wey, y solamente tres personas van a entrar, porque nadie va a leerles la descripción wey, así pasa, es como cuando lees un libro wey, pero no lees la editorial, no lees, no lees lo que pasó, para hacer el libro, no lees los artistas, autores, por ejemplo, cuando hay una película, no te quedas todo el rato, leyendo nombres al fondo, no lo hago yo tampoco, es lo mismo que pasa aquí, ustedes miran mis videos, y pinche carro, feo, haciendo ruido en la calle, deben saber señores, deben saber, cuando yo les diga, vayan a la descripción, vayan a la descripción wey, no pierden nada, pero cuando no, pues no, ya, me da huevo escribir descripciones, porque ya no las leen wey, como dice uno, ya no me tocas como antes, dibujame como tus francesas Jack, que tiene que ver, quien sabe, no vas a saltar al del periódico, si, pero en una cadena, se lo voy a tomar, es negro, ah, entonces si, tómaselo, es serio señores, tengan el sentido ridículo, ténganlo, no me hablen en la madrugada, no me hablen a las doce de la noche, wey, porque no, no wey, no, yo no soy de esas personas, que te voy a responder a esas horas, y te voy a dejar en visto, y te va a doler, porque no te voy a responder cabrón, y me voy a enojar, porque luego vas a decir que te estoy ignorando, cuando tú eres un pincho orate, y no vas a saber que es orate, y a buscar que es orate, porque no te voy a decir, porque realmente no sé qué, ignorante yo, pero, es gacha la palabra, sé que algo malo significa, un amigo la dice, ya no sé de qué más hablar señores, creo que se acabó el video, creo que se acabó, y luego sale el rumor, de que van a haber nuevas pieles, para Shadowgun, y luego sale, que van a salir más pantallas, cuando, puedes guardar la imagen, en tu computadora, e irla a buscar en imágenes Google, wey, y puedes encontrar, de dónde salió esa pinche imagen, pero la gente no se toma el tiempo, para ese tipo de cosas, no, no se toma el tiempo, y se la creen, muchos niñitos, se la creen, ah no, si, pero cuidado, son bien hackers, y bien la verga, y son hackers, y saben tu IP, y se hackean, todos los juegos, que encuentran, y, 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 bien diine, bien dicho, mejo, y se creen la gran madre, puro morrito rata, y luego se tragan, todo lo que miran, yo creo que también, mucha gente aquí, se tragó lo que vio, en mi, video de WTF, y lo lamento, wey, pero no lo lamento, por el verbo, de que les mentí, lo lamento, de que se lo hayan creído, en serio, lo lamento, perdón, que te lo hayas creído, cabrón, perdón por hacerte creer, que iba a haber un arma nueva, y lo que tú quieras, pero, te estabas testeando, cabrón, Y creo que reprobaste Creo que reprobaste Ay señores Tengo 13% de mujeres Si es que todavía no estoy seguro de decir señoritas Porque la mayoría son Hombres en cuentas de mujeres Hasta eso no, salimos transsexuales ya Transvestistas cabrón Que nos hacemos cuentas con hombres de mujeres Para obtener cosas Que mal rollo Es la moa En lo personal wey Yo siempre me echo Personajes femeninos No por el hecho de quererme ser mujer No, de hecho yo soy bastante alegre en los juegos Y en los chats Y la gente puede llegar a creer que soy una mujer, en serio Pero porque tengo diplomado Tengo diplomado en hacerte querer lo que tú quieras Recuerda que estoy estudiando eso Yo sé manipularte Pero no porque yo quiera hacerte creer que soy una mujer Simplemente porque no te digo si soy hombre o soy mujer Ya no sé Neta wey Neta wey Te descanalizas cabrón Nombre de doble sentido Que no sabes para hombre o para mujer Por ejemplo René Puede ser un hombre para mujer O puede ser un no para hombre También el nombre Julio Puede ser para hombre o para mujer En fin Yo me pongo nombres como me dé la gana Te puedes poner pandita wey Y valió verga Porque pandita puede ser para hombre o para mujer A mi me encantan los pandas Entonces Así va la cosa Si te vas a hacer una cuenta de mujer Ponte Pedro cabrón Ponte macho Sé hombre Está bien No te van a hacer nada wey Porque te hiciste un personaje femenino No hay pedo Habrá pedo cuando te hagas una cuenta con nombre de mujer Es un juego Disfruta el juego wey Es un juego Pasa el tiempo No es para que te diviertas Los videojuegos no son para que te diviertas Oh si Nada Los videojuegos Necesito unos lentes Los videojuegos Aquí hay unos Oh no Me he transformado en el perro de la muerte No te vas a hacer No te vas a hacer He vuelto Soy el perro de la muerte Y hoy les vengo a hablar Sobre ser hipster Todos los hipsters son putas Mucha gente no sabe quien soy No en serio No saben quien soy Soy uno de los enigmaticos Soy uno de los enigmaticos Más influyentes en el mundo de lo desconocido Soy una persona troll Que habla con la neta Que habla con todo lo que tu quieras Pero aquí estoy Y si no me reconoces Es porque no ha seguido a Dogman Durante su otro Facículo Faceta Como se diga Ahora les voy a mostrar Quien esta debajo De estos lentes Pero primero Unas De mi compañero Drey En fin Les mostraré Que hay debajo De estos lentes ¿Listos? Otros lentes No sé si recuerden Pero yo tuve esa faceta Un alter ego Como se llame Perro de la muerte De Addo Por eso Tridark Isaac Doherman Idea Dog Son tres Tridark ¿No? Eh Por ahí va la cosa Bueno De ahí salió el nombre Tridark Aparte que Tridark Era un amigo mío Y me prestó su cuenta Porque Al final me la tuvo que dar Porque la mía Estaba bañada Ya les conté sobre eso Eh Nada Eh Pues no tengo nada más De que hablar señores Tengo sueño Eh Ya son las Once veintitrés De la noche Tengo sueño Tengo sueño Eh No crean todo lo que vean En internet señores Y sean ¿Cómo se dice? Sean desconfiados De todos Incluso de los mismos Youtubers wey Porque son bien mamones Solo quieren dinero Todo mundo quiere dinero Tú quieres dinero wey Yo quiero dinero Todo mundo queremos dinero 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 O sea Robarte un taxi Ok Bueno Muchos gracias Por sentarse a hablar conmigo Y Espero que haya quedado claro No me hablen a las tantas De la madrugada Porque si me hablan A las tantas de la madrugada O me hablan cuando estoy Desconectado Los voy a mandar a la verga Y los voy a eliminar Y los voy a bloquear Así ¿Por qué no me voy a amargar? Les voy a dejar mi Mi página de Facebook Para que ahí Me pregunten Todo lo que les dé la gana O sea Tienen Tienen dudas Tienen todo eso wey Que bien me pueden Preguntar En mi ask Ahí se les voy a dejar En mi descripción Ask FM Diagonal Dogerman O algo así Ahí está el enlace Ahí me pueden preguntar Todo wey Todo Tienen la casilla de anónimo Para que me pregunten Incluso para que me insulten Wey Y no lo hacen Van a mi Facebook Prefieren irse a mi Facebook A espamearme No entiendo wey ¿En qué mente? Ahí mismo Respondo todas las preguntas Que me llegan Todas las preguntas Ah eso sí Si no quieres preguntas Si no quieres respuestas pendejas No preguntas pendejadas Ahí me puede decir Wey ¿Qué arma me conviene? ¿Esta o esta? No me vengas Dog ¿Qué arma me hago? Pregúntame Compara wey ¿Qué armas? ¿Qué armas van? O sea Algo que tenga lógica No vengas con la mamá de ¿De qué color son tus casoncillos? O sea O De ¿Cómo se dice? O ¿Qué tienes en la bolsa? No O sea No Insúntenme Se vale Pregunten Pero pregunten bien Aprendan a preguntar Usen Usen comas Usen puntos Puntos suspensivos Acentos ¿Para qué vas a la escuela Si no sabes? Y nunca fue del intelectual No es la misma No es la misma Subir Comentarios Pendejos Que Pendejos Que comentan Ya ven Hasta el intelectual Suena pendejo Diciendo eso Nada señores Le voy a dar un click A esta madre Lo siento por haberme Alargado tanto Pero Ya voy a hacer Atrapando Pokémons Va a ser mi siguiente video Ya estoy harto De no haber hecho Pokémons Wey Se los debo Y gracias Adiosito